¡Aloy! ¡Es Aloy! Bueno, si ya la veis Pensamos, caíste en el risco No, el risco cayó sobre mí No queda mucho tiempo Debo enfrentarme a Hades Pero no sola Es mi lucha No os pediré que vengáis Nosotros íbamos de camino a la cima, ¿verdad? Cierto El diablo metálico debe caer Es mi última oportunidad para abastecerme Ok Vamos allá Voy a hacer flechas, espérate Buen servidito ya ¿Por aquí? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? La llegada de la entidad estaba prevista La entidad no detendrá la transmisión Al contrario Los cálculos son precisos La presencia de la entidad Es de sobra conocida Voy a azar a uno Ese te lo dejamos a ti Boom ¡Papia los Nora! ¡Gracias! 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 ¡Hemos acabado con las corrompidas! ¡No han sido dejados por su voluntad! ¡Por ahí! Nunca había visto tantas máquinas. ¡Que todos ataquen a las nuevas máquinas! Joder. ¡Gracias! ¡Esa es la última! ¡Por ahora! ¡Los hemos barrido! ¡Gracias! Se acabó. Tengo vía libre. ¡Ha caído! Por cinco años. Te toca cumplir con tu cometido, Aloy. ¡Amenaza para el sistema inminente! ¡Amenaza se queda corto! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡ waar! Control maestro armado. Para activarlo comunique nombre y rango. Elisabeth Zovek. Alfa Prime. Control maestro activado. por canto protocolo de extinción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Puedo esquipear. Gracias. Sabía que era malo, tío. Sabía que era malo. Sabía que era malo, tío. Hostia puta. Hola. ¿Qué es eso?